Marisela Serrano No hay propuestas y sí descalificaciones, mentiras y hasta amenazas, porque hoy estos partidos están manipulados por los políticos que siempre han tenido el poder y que son los responsables del rezago social, de los políticos de siempre que hoy se pintan de azul y de amarillo, mostrando que no tienen principios, de los que se han enriquecido a costa de tus impuestos. Hoy todas las encuestas aplicadas en Iztapaluca nos favorecen, absolutamente todas, y todas nos dan un margen muy amplio que a estas alturas es irreversible. Es por ese motivo que los enemigos de Iztapaluca se sienten nerviosos y al mismo tiempo preocupados, por lo que siguen y seguirán armando el marco de provocaciones e intensificando su campaña negativa, su campaña de mentiras, calumnias y amenazas. Es por ese motivo que te pido, estimado vecino, que no caigamos en las provocaciones, porque nosotros no vamos a dividir a Iztapaluca. Iztapaluca quiere y merece vivir en paz. Iztapaluca dice no a la violencia, no a la mentira, no a la guerra sucia. Iztapaluca ya no quiere más de lo mismo. Porque es momento de comprometerse con cada pueblo, colonia y unidad habitacional, es momento de recuperar la esperanza, la paz y la tranquilidad para nuestro municipio. Por eso te pido, de manera respetuosa, que valores tu voto y que de manera consciente e informada salgas a votar el próximo domingo 1 de julio por la mejor opción para Iztapaluca, por la mejor opción para todo México, por el licenciado Enrique Peña Nieto, por Marisela Serrano. Recuerda que tu voto no es lo que te den en lo inmediato, no es una despensa o unos cuantos pesos. Tu voto es muy valioso, tu voto será el inicio de la transformación, con tu voto construiremos 3 años de progreso, de paz y tranquilidad. Te invito a votar este 1 de julio para refrendar nuestra mayoría y lograr eso que todos queremos, transformar Iztapaluca. Estoy completamente decidida a hacerlo, no te fallaré. Este 1 de julio vamos por un triunfo contundente con tu apoyo, estamos a unos días de hacer historia. Este 1 de julio tenemos una cita con la victoria, una cita con el progreso y bienestar. Este 1 de julio vota por la esperanza, haz a un lado el temor, haz a un lado la amenaza, la política sucia. Este 1 de julio construyamos juntos el futuro de nuestros hijos. Este 1 de julio vota por tu servidora, vota por Marisela Serrano. Este 1 de julio vota por tu servidora, vota por tu servidora, vota por tu servidora, vota por tu servidora.